Comparecemos hoy aquí para presentar la nueva programación trimestral de Cartagena Piensa, la número 13, con la que entramos en el quinto año de este programa público de pensamiento y cultura científica. Estamos convencidos, como ha destacado algún medio regional, que este singular programa se ha consolidado en este tiempo como la más relevante referencia pública de la región, en la reflexión y el debate sobre los grandes problemas de nuestra atribulada época. La pandemia está acondicionando toda nuestra vida y la actividad cultural no podía escapar de esta situación. Esta es la razón por la cual esta programación es por vez primera por completo virtual, con la única excepción de una exposición en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. La calidad de todos los invitados a estos actos es del mayor nivel, conformando un conjunto de referencias indiscutibles en sus ámbitos respectivos que estamos orgullosos de poder ofrecer en un programa de cultura local. Cartagena Piensa es uno de los primeros programas municipales de cultura que asumió el principio de la igualdad de género en su composición. Ese principio de igualdad, además, en este trimestre se incluyen actos de 8 de marzo, entre ellos uno con la joven filósofa femenina argentina Luciana Caraia y otro con la abogada feminista, sindicalista y activista antirracista Pastora Filigrana. Para completar esta perspectiva, se incluyen también en el programa la participación de la conocida periodista y activista en derechos humanos Elena Maleno, muy comprometida en la lucha por la vida de los migrantes que intentan llegar a nuestro país desde África. También como concejal de Juventud quisiera destacar el acto que se realizará el 18 de febrero sobre las consecuencias de la COVID-19 sobre la juventud y cómo ha afectado al bienestar de este segmento fundamental de nuestra sociedad, que contará además con la participación de Elena Ruiz, presidenta del Consejo de la Juventud de España y del antropólogo y experto en juventud Carles Frexa. Por último, tengo que mencionar el acto con la psicóloga y también feminista María Merino, que nos va a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres en el específico ámbito de las personas con autismo. Así que hay que destacar por méritos propios la presencia en este programa de dos referentes internacionales de enorme prestigio. El primero de ellos es el profesor investigado en alemán Martin Hilbert, que trabaja en la Universidad de California, es asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, experto en Big Data y al que muchos consideran uno de los gurús mundiales en el mundo digital. El segundo es el colombiano afincado desde hace muchos años en París, Carlos Moreno, urbanista y especialista en transformaciones de las ciudades, considerado el teórico del concepto de la ciudad de los 15 minutos, que busca humanizar y hacer sostenible la vida urbana y que trabaja como asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. La reflexión sobre el cambio climático y la transición a sociedades sostenibles es uno de los ejes que asumió desde el primer momento Cartagena Piensa. En este programa tenemos destacados invitados que abordarán esta problemática, como es el caso del ensayista valenciano Andreu Escrivá o del conocido profesor e investigador del CSIC, Fernando Valladares. Al cazar las trece ediciones estos cinco años de un programa con estas características no deja de ser un orgullo y algo de lo que debamos felicitarnos. Mantener desde la honestidad, también desde la humildad, sus señas de identidad es igualmente algo de lo que poder congratularnos y que nos permite mirar al futuro con esperanza y entusiasmo. Me refiero, como no, a la pluralidad y a la calidad de sus propuestas, a la capacidad de abrir foros públicos de reflexión, de debate, de investigación y de creación, a la pretensión de mirar a la realidad cara a cara, al carácter participativo. Me refiero también a la apuesta sincera y clara por la igualdad que ya se ha citado, el compromiso con el medioambiente decidido desde el principio, la defensa del pensamiento crítico. Todo ello está en un programa que ahonda en la perspectiva internacional, la perspectiva intercultural, la perspectiva intergeneracional de una propuesta cada vez más rica, que ocupe los espacios públicos de esta ciudad a la que queremos y que convierte además a Cartagena en un punto de referencia regional, estatal e internacional en los debates sobre la pandemia, la democracia, la mujer, participación ciudadana, urbanismo y un largo etcétera. No más al terreno de la universidad, nuestra aportación esta vez, pues como es esta presentación y como es todo el programa más limitado, pues hemos cambiado a esos talleres tecnológicos que tanto nos gustaban. Pero bueno, vamos a pasar a otro plano en este programa donde tenemos la suerte, el orgullo también, pues de participar en la presentación de los dos ponentes más internacionales que son pues Martin Hilbert y Carlos Moreno. Tenemos además lo que comentaba David, pues esto permite otras cosas, permite una audiencia mayor por el online y permite, por ejemplo, que podamos aportar voces en estas presentaciones pues de dos profesores, la profesora Patricia Reus y Matthew Kessler, dos profesores de la Universidad Politécnica, que realmente tienen un componente de conocimiento técnico que creo que va a aportar bastante a ese momento de la presentación y la moderación del debate, con lo cual pues creo que nos hemos podido adaptar como nos han dejado las circunstancias a esta nueva situación, aportando esa voz experta en la moderación.